Hola familiar y Flem, nuevamente con ustedes les habla Sandra Liliana Millán, médica. Hoy quiero hablarles del complejo de belleza sueco, producto que tiene dos antioxidantes, el arándano y la astaxantina. Un antioxidante es una sustancia que forma un escudo en la célula protegiéndola de los tóxicos del medio ambiente, como el humo de la industria o el humo de los carros, como los fumigantes, como el mismo rayo ultravioleta del sol por el daño de la capa de ozono, o las drogas químicas que en algún momento hemos tenido que consumir por enfermedades o que consumimos actualmente debido a enfermedades crónicas que padecemos. Entendiendo esta función tan importante, quiero contarles que la astaxantina es un producto que tiene muchos estudios, en este momento cuenta con más de 20 patentes y les voy a explicar algunos de los beneficios. La astaxantina es 500 veces más potente que la vitamina E, lo que significa que trabaja muy bien en todos los procesos que tienen que ver con alergias, como rinitis, asma, dermatitis. También estabiliza todo lo que tiene que ver con el sistema de defensas, por lo que hace que no tengamos tantos problemas de gripas. Y se han visto muchos beneficios en las personas que tienen quistes en los senos, quistes en los ovarios. Ellos han respondido muy bien. Otro de los beneficios es que la astaxantina combate la gastritis producida por el helicobacter pylori. Entonces, aquellas personas que han tenido que hacerse múltiples tratamientos, aquí encuentran un gran apoyo. En los problemas de los ojos, la astaxantina trabaja muy bien en lo referente al ojo seco y en las personas con miopía, que son las que no ven bien de lejos, les ayuda a evitar que tengan problemas de desprendimiento de retina o cataratas a temprana edad. La astaxantina mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos. Para las personas que tienen problemas de venavarice o hipertensión, se van a ver muy beneficiadas. También en los deportistas, mejora la recuperación muscular. Aquellos deportes de competición, se ha visto que ellos se cansan menos durante la competencia y que se recuperan más rápidamente. Otro de los beneficios es que la astaxantina actúa muy bien en el cáncer de piel. Mejora la producción de colágeno y de elastina. ¿Quiénes la pueden tomar? La pueden tomar todas las personas, desde los niños hasta los adultos. Se pueden tomar dos cápsulas diarias. Y ya para terminar, les cuento que la única compañía que produce la astaxantina totalmente natural es Oriflén. Las otras que se consiguen en el mercado son de proceso químico. Como lamentablemente nosotros no podemos vivir dentro de una burbuja, con un aire totalmente limpio y sin contaminación, la invitación es a que la usemos diariamente, a que la usemos de manera permanente. La invitación es que empecemos a prevenir enfermedades y mejoremos nuestra calidad de vida. Empecemos a consumirla ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!